Alumnos, muy buenos días. Les salve el profesor Pedro Sánchez. Hoy día tenemos como tema el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se inició el 28 de julio de 1963 y culminó con el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. Las elecciones de 1962 fue realizada por el presidente Manuel Prado Ugarteche. En estas elecciones, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, líder de Acción Popular, ganó las elecciones de 1962. Inició su gobierno en 1963 con un amplio apoyo popular, el respaldo de las Fuerzas Armadas y una alianza con la democracia cristiana. Hay que tener en cuenta que Fernando Belaúnde Terry en su campaña viajó a los lugares más remotos del Perú y también propuso la reforma agraria, es decir, entregar tierras a los campesinos. Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde tuvo como principal obstáculo a la alianza APRA-1, es decir, al partido APRISTA y su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, y el partido político 1, Unión Nacional Odriguista, por el expresidente Manuel Odría. Y ahí en la foto estamos apreciando, ¿no? El más alto es Víctor Raúl Haya de la Torre y el lado derecho es Manuel Odría. Ellos dominaban el Congreso y bloqueaban las reformas propuestas por el gobierno. Vamos a entrar ahora en el aspecto social y económico del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El 14 de septiembre de 1963 fue aprobado la ley número 14669, que establecía la elección en cada provincia de un consejo municipal, provincial y distrital. El 15 de diciembre de 1963, por primera vez en la historia del Perú, las autoridades ediles son elegidas por voto universal y directo. En la ciudad de Lima triunfó la candidatura del abogado Luis Bedoya Reyes. Aquí en la foto vemos en pleno escrutinio. El 21 de mayo de 1964 se promulga la ley de reforma agraria que afectaría a los latifundios no cultivados de la sierra y la costa, pero sin tocar a los agroindustriales de la costa. Esta ley en sí va a ser muy importante para los campesinos de la costa y la sierra porque se le va a entregar tierras. Pero vamos a ver de que en realidad, en la práctica, no se entregó las tierras a los campesinos. Es por eso que el general Juan Velasco Alvarado en su gobierno realiza ya la reforma agraria. El 30 de diciembre de 1965 se inaugura el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Aquí estamos apreciando el aeropuerto moderno. El 27 de enero de 1966 se crea el Banco de la Nación. Vemos que este banco está en todas las provincias del Perú. En 1966 se construyeron las represas El Pañé y Aguada Blanca en el departamento de Arequipa, muy importante para la agricultura. El 2 de julio de 1966 se inaugura la Residencial San Felipe. Ustedes están apreciando ahí en la foto edificios modernos de esta residencial. En 1967 se inauguran las obras de ampliación de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato en Ancas. De esta manera se generará electricidad al centro y norte de nuestro país con la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Se empezó a construir la carretera marginal de la selva, hoy carretera Fernando Belaúnde Terry, para unir la región de la selva con la sierra y la costa del Perú. Aquí estamos apreciando en la foto a Fernando Belaúnde Terry señalando por dónde se va a realizar la construcción de esta carretera. Y al otro lado vemos nosotros una postal de los años 60 de la carretera marginal de la selva, en la cual se aprecia el recorrido de esta carretera que empieza desde el departamento de Amazonas, pasa por toda la selva del Perú y termina en el departamento de Madre de Dios. Se construyó la refinería de La Pampilla en Ventanilla. De esta manera el de Perú va a tener ya en esta refinería el gas propano, la gasolina, aceites, etc. También se adquirieron aviones Mirage de Francia para la Fuerza Aérea del Perú. Ustedes están apreciando ahí un avión Mirage muy importante para la Fuerza Aérea del Perú. El 24 de mayo de 1964 sucedió la tragedia del Estadio Nacional, donde murieron más de 312 personas. Esta tragedia sucedió en el Estadio Nacional cuando se enfrentaban las elecciones de Argentina y Perú. Y empezó el problema ahí interno en el estadio donde murieron muchas personas. Ahí estamos apreciando ahí los diarios en ese tiempo que decían pues más de 200 personas murieron en el estadio. En trágico desbande cayeron asfixiados, pisoteados y por bala. Las turbas al ganar, las calles saquearon e incendiaron carros. Hospitales se llenaron de cadáveres y de miles de deudos acongojados. Suspenden las garantías en toda la república. Y en la otra foto apreciamos nosotros ahí las personas huyendo de los gases lagrimógenos que aventaban prácticamente la policía hacia los hinchas peruanos. Trágica la noticia sobre el Estadio Nacional. Crisis económica y la página 11. En 1967 el gobierno de Belaunde enfrentaba una severa crisis económica. Al año siguiente ocurrió el escándalo de la página 11. El gobierno había firmado con la International Petroleum Company, la IPC, el acta de Talara, en la que esta empresa norteamericana se comprometía a devolver los yacimientos de Labré y Pariñas y a comprar el petróleo de la empresa petrolera fiscal EPF. Pero poco después el presidente de la EPF renunció y denunció la desaparición de la página 11 del contrato, donde aparentemente se había establecido el precio de venta del petróleo por debajo del precio del mercado. La oposición junto a los militares criticaron a Belaunde. Aquí estamos apreciando en la foto el departamento de Piura y la zona donde la Internacional Petroleum Company explotaba el petróleo en tierras peruanas. ¿Cuál fue el desenlace? El desenlace fue que ocurrió el 3 de octubre de 1968 cuando el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado. Fernando Belaunde no terminó su mandato por este golpe de estado. Aquí le dejo la actividad, alumnos. Muchas gracias.